Muy buenas tardes, queridos amigos, desde Venezuela para Latinoamérica y el mundo. Hoy es lunes 30 de septiembre. Hoy vamos a conversar sobre una rueda de prensa que acaba de dar el presidente Nicolás Maduro a los medios internacionales sobre la gira por Rusia y, importante, la pregunta que hace este periodista de Bloomberg sobre el uso de criptomonedas por parte de Venezuela en los pagos, en las transferencias internacionales y sobre, bueno, la gira del presidente por Rusia y la cuestión económica de Venezuela y los bloqueos del gobierno de Estados Unidos contra el país. Vamos a ver entonces la pregunta y la declaración del presidente Nicolás Maduro y las informaciones sobre este tema de algunos portales de criptomonedas en diferentes partes del mundo. Esta y última pregunta la realiza el colega Alex Vázquez de la agencia Bloomberg de los Estados Unidos. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ajá. Bueno, no, quería... Usted habló de que se va a duplicar la inversión de Rusia en Venezuela, por aquí. Ya, perdón. ¿Tú vienes de qué medio? Bloomberg. Bloomberg, perfecto. Ah, usted mencionó que se va a duplicar la inversión de Rusia en Venezuela. Quería precisar si en esta última visita hubo algún nuevo préstamo y si tuvo la oportunidad de reunirse con el director ejecutivo de Rosneft y hasta qué punto Rosneft está ayudando a comercializar el crudo de Venezuela. Por otro lado, bueno, tenemos información de que el Banco Central está tratando de preparar su sistema para recibir criptomonedas por parte de petróleo de Venezuela. Quería también confirmar si esto va a ser una forma de hacer pagos en el mercado internacional como una manera de sortear sanciones. Y por último, si... Bueno, cómo abordará su gobierno. Ya viene un nuevo pago del bono PDVSA 2020. Eso va a quedar en manos de Juan Guaidó también. Muchas gracias. Bueno, amigos, como pudimos ver, la pregunta que hace el periodista de Bloomberg viene referido a este artículo que publicaron ellos el 26 de septiembre, como pueden ver por aquí. Aquí lo tengo traducido al español. Lógicamente, bueno, la traducción una vez no es muy buena, ¿no? Bloomberg publicaba que Venezuela cuenta con una cantidad de Bitcoin y no sabe qué hacer con él, según el título de este artículo. Bueno, más adelante habla de que Petróleo de Venezuela estaría haciendo transacciones con Bitcoin y Ethereum, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Y estaría haciendo transacciones y se la pasaría al Banco Central de Venezuela. Esto ha sido por las sanciones de Estados Unidos. Bueno, Venezuela no puede pagar a través del sistema financiero tradicional de dinero fía en dólares por las transacciones y bloqueo del sistema SWIFT y por parte de Estados Unidos, que tiene una gran cantidad de millones de dólares de Venezuela secuestrados y bloqueados. Entonces, se estarían haciendo esto. Le vamos a dejar aquí el artículo de Bloomberg, aquí en la descripción del video, para que ustedes puedan leer completamente este artículo, que fue publicado hace poco. Muy bien. Y por aquí tenemos el portal Morocotta Coin, uno de los mejores portales en Latinoamérica, en criptomonedas, donde también el amigo José Lanz publica un artículo refiriéndose al de Bloomberg y a otras fuentes, donde el Banco Central de Venezuela podría tener una gran cantidad de Bitcoin. Suena loco, pero tal vez funcione. Aquí él hace una descripción del artículo, donde estaría el Banco Central y se hace referencia al de Bloomberg, donde el Banco Central tendría una cantidad de BTC y ETH para pagar las obligaciones financieras y compras de Venezuela. Y como sabemos, las criptomonedas no son bloqueables y se pueden hacer las transacciones a nivel mundial. Habla de este muy buen artículo, escrito por José Lanz y publicado en el portal de The Cric. También se habla sobre si es legal que el Banco Central pudiera usar la criptomoneda y el amigo José Lanz, que escribe para The Cric, le hace a Ernesto Portillo, de Cripto Juris, de los abogados, una pregunta sobre la legalidad de esto que dice aquí. Eso es perfectamente posible, ya que está legalmente blindado por el decreto constituyente del 9 de abril de 2018. En el artículo 9 de ese decreto estipula que el gobierno venezolano promoverá y podrá establecer criptomoneda como instrumento de pago. Como ya vemos, bueno, está blindado legalmente y se pueden hacer las transacciones. Les recomiendo leer este artículo, que les dejaré el enlace en la descripción, escrito por el amigo José Lanz, para el portal The Cric, portal muy importante en el ecosistema de las criptomonedas. Y bueno, el día de hoy, lunes 30, como podemos ver, también en Morrocota Coin, hace una referencia a la declaración del presidente Nicaragua Maduro ante la pregunta del periodista de Bloomberg sobre si Venezuela está usando criptomonedas como método de pago. Y el presidente de la declaración es que le vamos a mostrar ahorita aquí en el video. La gente de Morrocota Coin, muy activa, hoy 30, de una vez, esto fue una rueda de prensa que se dio en horas de la tarde, ya de una vez, el portal con la noticia al día, publica, incluso aquí está el video de la rueda de prensa, ahí vemos al periodista de Bloomberg cuando hace las preguntas y la respuesta del presidente Nicolás Maduro, que la vamos a colocar aquí mismo. Y aquí también se hace referencia al artículo de Bloomberg. Muy bien, entonces vamos a ver el video de la declaración y respuesta del presidente Nicolás Maduro. Venezuela ha declarado una renegociación global de todos sus compromisos externos. Y en esa renegociación hemos incluido todas las deudas. La vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente de Economía, están al frente de la mesa de renegociación con todos los tenedores y bonistas de las deudas de Venezuela. Eso ha marchado bastante bien y yo he dado instrucciones para que se reanime los procesos de contacto y renegociación de todas las deudas que hay, de todos los bonos. Las dificultades que ha habido se las hemos explicado a los tenedores y bonistas. La dificultad se llama Donald Trump y sus sanciones y su impedimento de que Venezuela pueda hacer transacciones en ningún banco del mundo. Venezuela está bloqueada bancaria y financieramente en el mundo entero. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos? Bueno, para que ustedes vean pues, los brutos que somos, ¿no? Como dicen por ahí, nosotros somos los brutos. ¿Cómo hacemos? Trabajar, resolver, solucionar, abrir caminos por aquí, abrir caminos por allá. Pero el principal obstáculo lo ha presentado Donald Trump. Por eso, yo creo que si algún día será como pudiera darse un proceso de diálogo directo entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el primer tema que yo le pondría es los errores que le hicieron cometer que perjudicaron a los propios sectores financieros de Estados Unidos que tienen los bonos y tienen la deuda con Venezuela. Los perjudicados son ellos por las sanciones bancarias que nos impiden hacer ninguna transacción, ninguna transacción en el sistema monetario de Occidente. Y es lo que estamos renegociando. ¿Cómo pagar? Porque nuestro sistema de financiamiento y de pago puntual funciona perfecto en la China, en Rusia. ¿Con Rusia? ¿Tu pregunta? Muy bien. ¿El pago de todos los financiamientos y deudas que tenemos con Rusia? Muy bien. Cada vez mejor. ¿Con China? Muy bien. Cada vez mejor. ¿Al día? Al día, como siempre, somos buena paga. Cuando vinieron las sanciones de Donald Trump desde el 2017, afectó todo. En el 2018, acabó con todo. Los bonistas de la deuda venezolana, Bloomberg, van a la Casa Blanca y se reúnen con Donald Trump. Tengo datos. Y le aportan a la campaña electoral, esto lo pueden investigar, le aportan grandes cantidades de dinero a la campaña electoral para que Donald Trump ocupe Venezuela y le paguen su deuda. No hace falta, señores bonistas, hacer eso, porque nosotros somos buena paga. Sobre el tema de Rusia, sí, se ha incrementado la inversión económica de empresarios y empresas rusas en Venezuela. Venezuela es un lugar bueno y seguro para hacer inversiones. Así se lo estamos haciendo saber inversionistas de Europa, de África, de Asia, de América Latina. Inversiones en petróleo, inversiones en gas, inversiones en oro, inversiones en diamantes, inversiones en producción de alimentos. Sobre las criptomonedas, sí, Venezuela sigue trabajando en el mundo de las criptomonedas, fortaleciendo el petro. Y efectivamente el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela tienen nuevos instrumentos que vamos a activar muy pronto para que todo el mundo pueda hacer transacciones bancarias, financieras, de pago nacional e internacional a través de las cuentas del Banco Central de Venezuela. Esos son nuevos anuncios para los próximos días. Y efectivamente, estás dateado, tienes algún informante bueno del Ministerio de Finanzas, porque efectivamente Venezuela está trabajando en el mundo de las criptomonedas como sistema libre para los pagos nacionales e internacionales. Y sobre eso, en los próximos días, va a haber anuncios institucionales del Banco Central de Venezuela, de la Vicepresidencia de Economía y seguramente de la Presidencia de la República. Muy importante esta noticia sobre las criptomonedas. Esperaremos entonces los anuncios que hará el Banco Central y el Ministerio de Finanzas sobre el uso de criptomonedas desde Venezuela a través de la banca, medios nacionales e internacionales. Importantísimo. Sigamos viendo entonces las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en materia económica sobre el país. Compatriotas que me escuchan, amigos y amigas del mundo que me escuchan a través de las redes sociales, Venezuela sabrá sobreponerse de tanta agresión y tanta maldad y con la verdad y el espíritu de la voluntad perseverante llevaremos a nuestro país a lo que tiene que ser una Venezuela potencia, pujante, desarrollada, creciente. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Y hacia allá apunta todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos por la Venezuela potencia. En defensa de la verdad de Venezuela. Y tengan la seguridad ustedes que con respeto absoluto a la Constitución seguiremos manteniendo la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad militar, la unión cívico-militar. Y Venezuela, como lo ha demostrado esta semana intensa que acaba de concluir, seguirá brillando ante el mundo. Nada ni nadie podrá con nosotros. Ni hoy ni nunca. Buenas tardes, pues. A todas y a todos. Muchas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa internacional. Hasta la victoria siempre. Bueno, mi gente, esta es parte de todas las declaraciones de esta rueda de prensa. Los invito a suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que se ha informado, de todo lo que se ha dicho? Y bueno, los invitamos entonces a suscribirse al canal y para el próximo video. No se lo pierdan, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!